pues de qué vamos a hablar hoy hoy vamos a echar un ojo a este pequeño drone que estáis viendo aquí este tiene un nombre la verdad que bastante complicado xx de 158 de xin xianda la marca o sea tiene un nombrecito que te cagas el drone para aprendértelo sencillamente en dos pasos bueno ya fuera de coña ya sabéis que les encanta complicarnos la vida con los nombres de los drones pero aquí tenemos un drone muy hecho para volar de noche y ahora vais a saber por qué hola soy leo y estás en el eterni vamos a sacar este pequeño drone lo primero de la caja para que podáis ver qué apariencia más chula porque es muy similar a un tiny walk pero con un tamaño un poquito más grande y unas características un poco extrañas que vamos a ver ahora bueno le tenemos aquí vamos a sacarle y ahí tenemos nuestro pequeño drone como estáis viendo mando de control muy similar al de los tiny walk y demás como veis bastante chulo y bastante sencillo utilizar modo de velocidad botón de flip modo geles que return despegue automático y estos son los botones de trimeo si tuviéramos cámara sería este botón de aquí encendido arriba abajo sincronizaríamos nuestro pequeño drone lleva tres baterías de las pequeñitas de 1.5 voltios vamos a ver cargador como veis un cargador en t el normal de siempre a usb no vamos a andar haciendo un unboxing porque al final son un rollo pero si vamos a sacarle para que veáis aquí estáis viendo que apariencia de avión yo que sé un caza o yo no sé qué es esto que le han puesto mezclado con un pajarraco y la verdad que es bastante curioso como veis va totalmente cerrada las protecciones y ahora vais a ver por qué no es como en los tiny que son abiertas unas protecciones finitas para darle menos peso aquí tenemos la tapa de la batería que aparte es donde se colocaría la cámara si fuera la versión con cámara yo la verdad que coger una cámara wifi o de este tipo en este tipo de drones lo veo una tontería pero bueno batería súper sencilla de conseguir batería de 3.7 voltios 400 y qué mal enfoca esto hoy 450 miliamperios que nos da un tiempo de vuelo cercano a los 7 minutos aquí tenemos el botón de encendido y apagado y ya veis que las hélices son de una sola o sea no son cuatro y pala o por ejemplo estas son bipala bastante chiquititas y ahora veremos a ver qué tal se desenvuelve este pequeño drone pero vamos a encenderle para que podáis entender lo que os estaba diciendo antes vamos a poner la batería aquí la tenemos la ponemos verdad que hay que ir buscándose las mañas para colocar las baterías en todo este tipo de drones pero ya veis que sencillito encendemos y ya veis que luces más chulas tiene nuestro drone la verdad que está bueno esto es el manual de instrucciones dos palas de repuesto y un destornillador yo creo que no hay que darle mayor importancia encendemos el mando arriba abajo drone sincronizado como veis tiene control de altura por lo cual no se nos mueve el stick para armarle bueno para resetear le los dos al centro ya es que parpadea y se resetaría armado los dos a los lados y desarmado para despega automático le daríamos aquí y él solo despega sin necesidad de andar armando nuestro drone así que nada vamos a hablar un poquito más de este xx xd 158 pues ya habéis visto lo que nos trae la caja bastante sencillo bastante simple prácticamente tu drone un par de hicerte repuesto tomando el control manual de instrucciones muy sencilla al final yo solo lo utilizo para poder comprobar las funciones del mando de control y qué vamos a hacer vamos a pegar un pequeño vuelo en interior a ver qué tal responde esta especie de nave de guerra o yo no sé cómo llamarle a vosotros me lo decís en los comentarios qué os parece a vosotros este pequeño drone yo no sé qué os parece a vosotros me lo decís en mí y yo no sé cómo no sé qué tal y yo no se Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así que nada, nos vemos en un próximo video aquí en el E-Tenit. Hasta la próxima, compañeros.